Cual un témole de viola, los acordes son muy suaves Cual el cauto de las aves, cual el arrullo de las olas Nacen, crecen, pronto atienden, en escala paulatina Ya se apagan, ya se encienden, hadas crecen y desprinan Las alegres migraciones de tu loca carcajada A tus alobas pasiones que en mi pecho hay encerradas Me regalan alegrías, mis distezas abrientando No te rías, 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 no te rías Mientras eso volviendo Hasta uno más arriba creo que da Que bonito, que bonito Son tus risas cristalinas, cual un coro de hojarinas, cual un témole de violas Sus acordes son muy suaves, cual el cauto de las aves, cual el arrullo de las olas Nacen, crecen, pronto atienden, en escala paulatina Ya se apagan, ya se apagan, ya se encienden, hadas crecen y desprinan Las alegres migraciones de tu loca carcajada A tus alobas pasiones que en mi pecho hay encerradas Me regalan alegrías, mis distezas abrientando No te rías, no te rías, mientras eso voy llorando No te rías, no te rías, mientras eso voy sufriendo No te rías, no te rías, mientras eso voy a dejar Bien, bien, bien Bravo Bravo